Esto es la órbita cristiana Yo te adoraré Por el resto de mis días Y proclámano tus grandezas cada día Porque tú me has enseñado a amar Y es que tú lo tienes todo para mí Y en las horas de gran adversidad Tú estás listo para socorrerme a mí Y yo te adoraré Eres tú la vida mía Y aunque no te ves Tu corazón te anhela cada día Te busco en las noches también madrugada Mi alma necesita de ti Te busco en las noches Tu alma mía Y de madrugada También todo el día Voy en el silencio Y en lo apacible Y aquí estás tú Me busco en las noches Guarda mía Y de madrugada También todo el día También todo el día No en el silencio Y en lo apacible Y aquí estás tú Yo te adoraré Por el resto de mis días Y proclamaré Tus grandezas cada día Porque tú me has enseñado a amar Y es que tú lo tienes todo para mí Y en las horas de gran adversidad Tú estás listo Tú estás listo para socorrerme a mí Y yo te adoraré Eres tú la vida mía Y aunque no te ves Tu corazón te anhela cada día Te busco en las noches también madrugada Mi alma necesita de ti Me busco en las noches Tu alma mía Y de madrugada También todo el día Voy en el silencio Y en lo apacible Y allí estás tú Me busco en las noches Tu alma mía Y de madrugada También todo el día Voy en el silencio Y en lo apacible Y en lo apacible Y allí estás tú Me busco en las noches Y de madrugada Y de madrugada Y de madrugada También todo el día Voy en el silencio Y en lo apacible Y allí estás tú Y allí estás tú Me busco en las noches Y allí estás tú Y allí estás tú ¡Aleluya! Y allí estás tú ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y allí estás tú Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi divin. Jesús, ayúdame a seguir, yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí, al no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque todo, todo es vanidad. Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi divin. Vanidades, vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidades, vanidades, aquí no hay nada que buscar. Vanidades, vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Vanidades, vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti yo no puedo vivir, sin ti de qué sirve vivir. Sin ti la vida se me va, porque tú eres mi divin. Jesús, ayúdame a seguir, yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí, al no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque todo, todo es vanidad. Esto es la órbita cristiana. Señor, manifiesta tu poder. Haz que vuelva a renacer. Señor, manifiesta tu poder. Haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que existes, los cielos y la tierra. le diste castigón a mi corazón. Señor, dame más Daviduría, para que yo cada día pueda así con alegría, alabarte mi Señor, mi hogar, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Dios, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Dios, bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Esto es la órbita cristiana. Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz. Tú que has transformado mis derrotas en victoria. Oh, tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte, yo entrego mi vida. Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz. Tú que has transformado mis derrotas en victoria. Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte. Yo entrego mi tristeza en tu sonrisa. Tú que has transformado mis tinieblas en tu sonrisa. Tú que has transformado mis tinieblas en tu sonrisa. Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad Tú que has pagado el precio de mi salvación Tú que has pagado el precio de mi bendición Tú que has dado tu vida por salvar la mía A ti principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad de Jesús Te has hecho realidad en mi vida Tú que has hecho realidad en mi vida Y has hecho realidad en mi vida Y has hecho realidad Tú te has hecho realidad en mi vida Y has hecho realidad Esto es La Órbita Cristiana Jehová escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro En el día de mi angustia Inclina mi coído Apresúrate a socorrerme Porque mis días se han consumido Y como humo a mis huesos Cuál tizón están quemados Mi corazón está herido Y secos como la hierba Por cual mi pan no he comido Mi corazón está herido Y secos como hierba Por cual mi pan no he comido Mi corazón está herido Por la voz de mi gemido Mis huesos a mi carne Se han pegado Semejante al pelicano Del desierto Soy como búho de soledad Como pájaro solitario Sobre el tejado Cada día me enfrentan mis enemigos Los que contra mí se enfurecen Se han cojurado Contra mí Y mi bebida Y mi bebida Yo la mezclo Con lágrimas A causa de tu enojo A causa de tu vida Se me olvidó No me preguntan más Por mi pasado Lo que Cristo borró Está olvidado De mi pasado Ya no hay memoria Ya no hay memoria No queda historia Se me olvidó Si fui un canalla vil Si fui basura Ahora soy la nueva criatura No cabe duda No cabe duda Muy perdonado Todo ha cambiado Se me olvidó Porque me quieren hacer recordar Si todo lo que quiero es olvidar No insistan en hacerme Revivir La angustia y el dolor Que ya sufrí Se me olvidó Del todo la inmundicia Que viví Ya no hay memoria De lo que hubo en mí Fui perdonado Todo ha cambiado Se me olvidó Oh, 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 oh Oh, oh Se me olvidó, porque me quieren hacer recordar Si todo lo que quiero es olvidar No insistan en hacerme revivir La angustia y el dolor que ya sufrí Se me olvidó, del todo la inmundicia que viví Ya no hay memoria de lo que hubo en mí Fui perdonado, todo ha cambiado Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Resiento yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús Merecedor de alabanzas Es aquel que vino a salvarme Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Que siento yo un pecador Que siento yo un pecador Que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Mi alma se me entristece Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas No puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Pero el día en que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no le alabanzas Pues donde no hay alabanzas Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No se puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que yo estoy loco Santo, 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 santo Esto es la órbita cristiana Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recordó El lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Y adorabas su nombre Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues un hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas Cuando vuelvas a casa Todo será distinto Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Y es mentira del diablo Que a ti Que a ti nadie te ama No sigas más No sufras más No sufras más No sufras más Que por más que te alejes Y por más que tú intentes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Pues su hijo eres tú Pues su hijo eres tú Y por más que tú ¡Ayúdระ aches! Hay tantas cosas que Dios me hace recordar Que nunca me ha dejado Hay muchas cosas que Dios me hace entender Que nunca se ha alejado de mi lado Y aunque el enemigo me quiera hacer creer Que fue casualidad que sucedió Yo afirmo y lo confirmo Él nunca me ha dejado porque lo siento en mi corazón Lo siento en la mañana al despertar En cada paso de mi caminar En cada palpitar del corazón Yo siento su presencia Lo siento en la mañana al despertar En cada paso de mi caminar En cada palpitar del corazón Yo siento su presencia Hay tantas cosas que Dios me hace recordar Que nunca me ha dejado Hay muchas cosas que Dios me hace entender Que nunca se ha alejado de mi lado Y aunque el enemigo me quiera hacer creer Que fue casualidad que fue casualidad Que fue casualidad que sucedió Yo afirmo y lo confirmo Él nunca me ha dejado porque lo siento en mi corazón Lo siento en la mañana al despertar En cada paso de mi caminar En cada palpitar del corazón Yo siento su presencia Yo siento su presencia Lo siento en la mañana al despertar En cada paso de mi caminar En cada palpitar del corazón Yo siento su presencia Yo siento su presencia Esto es la órbita cristiana Déjame llevar tu carga Sé muy bien que es mi pesada Déjame lograr lo que quiero hacer en ti Una obra bella La más perfecta Déjame hacer las cosas Siempre sé la mejor forma Quiero lo mejor Lo más bello para ti Yo soy tu padre Quiero amarte No me trates como si estoy lejos No supongas que soy quien te hielo Lo único que quiero es bendecirte y darte amor Fue el motivo por el cual subí al madero Siempre sufro en la hora que sufres Nunca dejo que el falco te inunde Si eres feliz Si eres feliz es porque he puesto en ti la paz Mi amor por ti no se puede contar Ay, la, 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 la mejor forma, quiero lo mejor, lo más bello para ti, yo soy tu padre, quiero amarte, no me trates como si estoy lejos, no supongas que soy quien te hiero, lo único que quiero es bendecirte y darte amor, fue el motivo por el cual su mi alma dejaron, no me culpes más por la adversidad, no te quiero herir, te quiero ayudar, déjame hacer las cosas, siempre sé la mejor forma, quiero lo mejor, lo más bello para ti, yo soy tu padre, quiero amarte, amarte, no me trates como si estoy lejos, no supongas que soy quien te hiero, lo único que quiero es bendecirte y darte amor, fue el motivo por el cual subí al madero, siempre sufro en la hora que sufres, nunca dejo que el fango te inunde, si eres feliz es porque he puesto en ti la paz, mi amor por ti no se puede contar esto es la órbita cristiana Corazón, corazón, palpita fuerte porque Dios está aquí Corazón, puedes decirle todo lo que tú guardaste en silencio Corazón, entregale todas tus culpas y verás que tus heridas Él la sanará, Él la sanará con tu ternura, ya no temas Él atento está a tu clamor porque te ama Él no ha dado todo para ti Deja que él entre y te restaure corazón Corazón, corazón Ábrete corazón, para que él entre y en ti pueda morar Y así nunca más, te sientas solo y en momentos de tristeza Él te consuele, grita corazón Grita corazón Y desahoga todo tu dolor Recuerda que también, Él fuerzas te dará Para que continúes hacia adelante Él atento está a tu clamor Porque te ama Él no ha dado todo para ti Deja que él entre y te restaure corazón 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 Solo quiero vivir junto a ti, hacerme al de tus brazos Y así, repetirte que aún vivo, amándote, amándote, amándote Por favor, que la llama que hoy fluye en mi ser Símbolo del amor y del amor Siempre queda encendida y tú, mi buen Dios, reina en mi corazón Eres luz que iluminas mi vida Eres tú que siempre me acaricias ¿Cómo podré olvidar este amor que costó la vida? Amándote, yo solo vivo Amándote y así sigo Amándote, amándote, amándote Oh Jesús, yo solo quiero vivir junto a ti Así, hacerme al de tus brazos Y así, repetirte que aún vivo Amándote, amándote, amándote Por favor, que la llama que hoy cubre mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre queda encendida y tú, mi buen Dios, reina en mi corazón Eres luz que iluminas mi vida Eres tú, eres tú, que siempre me acaricias ¿Cómo podré olvidar este amor que costó la vida? Amándote, yo solo vivo Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote Amándote, yo solo vivo Amándote, amándote Amándote, amándote Amándote Amándote, amándote Amándote, Jesús